El micrófono, digo tres, digo dos, digo uno, la enfermera le cambia el suero al paciente de la veinte y linda. Sábado de octubre, sábado de octubre hasta el rindo. Entre a los grandes bailes de salón, super show y orquesta ascendida. Digo vivo y linda, este sábado venga a bailar. Hay mambo, hay cumbia de acá, de allá, que suena la chinoamérica. Cumbia hasta el lunes, cumbia hasta el lunes, cumbia hasta el lunes, toca. Y como si esto fuera poco, tengo más, tengo más, tengo más. Tengo orquesta, sambomba, tengo orquesta, sambomba, sambomba, sambomba. Para usted y su familia, escúchenlos también por la 93.7 Nacional Rock. Este sábado a las 19, entra en la TV Pública. Puede venir si quiere con sus mascotas, si no lo hace, traiga a su vecino favorito.